Se que no soy el hombre de tus sueños Se que alguien más tiene el papel de dueño Mientras él vive cuidándote la espalda Yo me preocupo más por lo que escondes debajo de la falda Soy el mejor ejemplo de lo que no deseas Te hago perder el tiempo, aunque por mi babeas Soy un mal necesario pa' cumplir tus antojos Prendes la luz conmigo y con él cierras los ojos Se bien que soy el malo en esta historia Si un final feliz, el que te vuelve loca El que te da motivo pa' mentir El que en un mal momento apareció en tu vida Y que tú malamente no le quieres dar salida Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir Porque a pesar de todo lo pasado Aún te hago sufrir Compárame si quieres Pero te aviso en corto En general soy malo Pero en la cama el malo es otro Se bien que soy el malo en esta historia Si un final feliz, el que te vuelve loca El que te da motivo pa' mentir El que en un mal momento apareció en tu vida Y que tú malamente no le quieres dar salida Sé bien que soy el malo y eso no se puede discutir Porque a pesar de todo lo pasado Aún te hago sufrir Compárame si quieres Pero te aviso en corto En general soy malo Pero en la cama el malo es otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!